Si las trompetas van a sonar yo tengo que estar contento Yo no quiero estar aquí ya Si las trompetas van a sonar yo lo que tengo es que estar contento Yo no quiero estar aquí ya Es que yo me voy, es que yo me voy, es que yo me voy Si las trompetas van a sonar yo lo que tengo es que estar contento Yo no quiero estar aquí ya Es que yo me voy, es que tú te vas, es que yo me voy Es que tú te vas, es que yo me voy, es que tú te vas Es que yo me voy, es que tú te vas, es que yo me voy Ya viene Jesús, me vienes a buscar, ya viene Jesús Te vienes a buscar con los ángeles del cielo Me van a arrebatar por los ángeles del cielo Me van a arrebatar y que yo me voy, es que tú te vas Es que yo me voy, es que tú te vas, es que yo me voy Es que tú te vas, es que yo me voy, es que tú te vas Yo no soy de aquí, yo me voy, yo me voy Yo no soy de aquí, yo me voy, yo me voy Es que yo me voy, es que tú te vas, es que yo me voy Ay, yo me voy, es que tú te vas, es que yo me voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Que se apague, que se apague 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 Que se apague, que se apague